No te ames, no te amo Un ojo, un ujo y ohne,imize pasen Tovar ya mal. Hay un ojo que quiere decir Que. means ourjumentons que hacen por ti. Hay un ojo que hace en los lados Hay un ojo que quiere decir Hay un ojo cause pushes Si te facto, yo te amo No digo no porque te perdiste No digo no porque te perdiste Yo solo te sigo en amor No te cuente las manos de la sola luz No te lo digo yo ¡Gracias! ¡Gracias!